¿Lo he expuesto? ¿O ya lo dije eso? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal de Simónuca con Mosca. Hoy día quería compartir con ustedes un unboxing especial, porque la caja que ven aquí me llegó de MassDrop. Y es especial porque esta caja es un regalo que entrega MassDrop a las personas que invitan a otros usuarios a unirse a MassDrop. Y que además esos usuarios compran algo en MassDrop. Junto a 5 usuarios que se suscribieron a MassDrop gracias al link que pongo normalmente en el canal cuando hago un unboxing de las cosas que compro ahí. Como pueden ver aquí es el GIFBOX, tiene el costo de un dólar. Vamos a ver qué hay porque no tengo idea. Vamos a hacer el unboxing con el Osborne 942 de Benchmade. Tengo una caja dentro de otra caja. Estos GIFBOX se vuelven a repetir a las 10, a las 20 y a las 50 creo. Así que si se siguen suscribiendo a través de los links que pongo en el canal, me van a seguir llegando. Vamos a ver qué trae. Trae un termo de casi un litro para agua caliente o agua fría. De acuerdo a la etiqueta son 24 horas de agua caliente y 90 horas de agua fría. Unos audífonos M6. Una Spork de titanio. Marca TOAX. Una libreta de notas. Marca Clairefontaine. Y finalmente una pluma. No hay nada más en la caja. Lo que vamos a hacer ahora es un concurso. Aquí están todos los productos que venían en el GIFBOX de MassDrop que recibí gracias a todos ustedes, los suscriptores del canal que se suscribieron a MassDrop gracias al link que puse en la descripción de todos los videos que he hecho con algún tema de MassDrop. Y cuando todos los que están suscritos a MassDrop, que en este momento son más de 165, 5 compraron, me llega este regalo. Cuando se llega a los 10 me llega otro regalo, cuando se llega a los 20 creo después a los 50 otro regalo. Dado que esto lo recibo gracias a ustedes, no puedo ser menos y por lo tanto quiero sortear, como les comentaba en el unboxing, uno de ellos. La forma de participar es dejar un comentario del producto que les gustaría recibirse que son ganadores. Entonces, un solo producto y un solo comentario por usuario. En el caso de que la persona que se gana el concurso o quiera participar, que no sea de Chile, por favor elija el lápiz, la nota, el Spork o los audífonos. Porque por el tamaño de esto me va a salir muy caro el despacho. En el caso de Chile, los chilenos pueden participar por cualquiera de los productos que ven acá. Dejar claro que los impuestos, los derechos de aduana, etcétera, si es que son de un país que no sea de Chile, cobran por cuenta del ganador. También dejar claro que si es que el producto es devuelto porque no encontraron al destinatario en su hogar. Hasta ahí llega el concurso, lamentablemente no lo voy a denomentar porque el costo de los envíos lo estoy pagando yo. En adelante pretendo hacer lo mismo con los siguientes GIFsbox que refirió a The Mass Drop. Y este concurso va a terminar cuando se llegue a los 200 comentarios o más pasado una semana. No olviden darle like a este video. No olviden de indicarle a sus amigos que se suscriban al canal porque con eso llegamos mucho más rápido a los 4.500 suscriptores para el otro sorteo que está en paralelo de este cuchillo CRKT Ignitor. Nuevamente, antes de irme, volver a agradecerles a todos ustedes porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Si les gustó el video, darle like. No olviden de compartirlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.